Si el semáforo epidemiológico lo permite, en breve arrancará el ciclo escolar 2020-2021. Vuelven las tareas y los ejercicios, pero quienes no volverán a las aulas son los estudiantes. Ellos tendrán que permanecer en casa y tomar clases en línea. La misión aparenta ser sencilla, pero para algunas mamás como Gabriela será toda una odisea. Su pequeña hija Carla no tiene computadora y mucho menos internet para tomar sus lecciones, mientras que ella deberá elegir entre cuidarla o salir con su puesto de tamales a buscar el pan de cada día. Va a iniciar apenas en primaria. Trabajo y pues a lo mejor ella no va a poder estar en las clases que dicen los maestros. Yo creo que ese sería un problema para ella. A lo mejor ella no va a estudiar así que digamos muy bien. Yo creo que tengo que estar con ella, pero ¿cómo? Pues tengo que estar acá. A mí me gusta más ir a la escuela porque ahí estoy con mis amigos y con mi maestra. Al inicio de la contingencia le presentamos la historia de Fernando, un niño que como miles terminó el preescolar con aprendizajes por televisión. Desde entonces, su mamá Leticia está en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y no podrá acompañarlo en su nueva aventura por la primaria. Soy química farmacobióloga, además soy madre de un niño de seis años. Ingresa a primer grado en escuela nueva con docentes nuevos. Me angustia el pensar que será nuevamente en línea ya que a pesar de que vivimos en la misma casa, yo tengo que estar distanciada de mi familia por temor a poderlos contagiar. Sí me preocupa que mi hijo no pueda cumplir satisfactoriamente su primer año o incluso lo pueda perder. Especialistas en pedagogía recomiendan a los tutores o padres de familia que en caso de que los estudiantes no logren integrarse al aprendizaje en línea, asignen actividades que correspondan a su edad y grado escolar. Ayudar a los chicos a que cuando estemos nosotros presentes, ellos mejoren su lectura y así les damos herramientas para que cuando no estemos, ellos puedan pues trabajar. Ahora, si no se pueden conectar, hay que dejarles tareas. Hay que privilegiar siempre el que la tarea no esté bonita, sino bien hecha. Para este ciclo escolar, la comunicación constante y efectiva entre padres de familia y maestros será vital. De ello dependerá en gran medida que los pequeños se mantengan actualizados sobre temas abordados en las clases, aún más cuando por distintas razones no puedan aprender vía remota. Ahora hay papás que llegan muy tarde, llegan muy cansados, llegan con muchas preocupaciones porque ahorita conseguir dinero es una preocupación muy fuerte. Entonces hay que generar estrategias, a lo mejor poquito tiempo, pero de mucha calidad. Si no hay seguimiento, entonces sí van a haber consecuencias negativas porque no vamos a poder comprobar cuánto sabe o cómo está haciendo su aprendizaje. En tanto, la Secretaría de Educación Pública Estatal creará alternativas pedagógicas a fin de guiar a los padres y cómo acompañar en el aprendizaje a sus hijos. Sabemos que no todos van a tener acceso a una plataforma, por lo tanto ya existen estrategias hasta de cómo llevar las instrucciones en físico. Alguien no podrá tener internet, pero sí tiene un libro de texto. Traen secuencias didácticas bien pensadas para tenerlas como base. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Justo hay algunas personas que me estaban escribiendo acerca de este tema, pero como si muchos niños no tienen computadora, muchos niños, muchas familias no tienen acceso a internet. Yo creo que lo que dice el Secretario de Educación es muy importante. Hay formas, están los libros de texto, está el asignar de manera muy precisa los trabajos a los estudiantes. Entiendo que puede ser muy complejo de manera particular, como lo dije al inicio del reporte de mi compañero Aldo Hernández, puede ser muy complejo para los padres de familia. Pero me dice Vanessa López Bello, yo opino como muchos que es mejor iniciar el ciclo escolar hasta enero o febrero. No es mi caso, pero muchos enfrentan el problema de falta de accesibilidad a internet. Vanessa, yo creo que no. Yo creo que en este momento seguir reteniendo a los niños en ociosidad en casa. Imagínense nada más todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, no lo sé. Sería, vaya, incluso hasta dañino para ellos. Hay que, si es viable el esquema híbrido, hay que tomarlo. Si es viable el esquema a distancia en línea de internet o sin internet, hay que hacer todo el esfuerzo. No podemos perder tiempo tan valioso como el que se puede invertir en un tema de educación. Todos debemos poner de nuestra parte, los que somos papás y tenemos hijos de cualquier edad, siendo solidarios, siendo corresponsables. Puede ser que no nos guste el tema, puede ser que nos quite el tema, el tiempo, puede ser que nos obligue a invertirle un poco más de tiempo de atención, de tiempo de calidad al niño, pero creo yo que hay que ser responsables. Sería bien complejo, bien, bien, bien complejo y creo que sería muy dañino para la sociedad mexicana. que sería lo fácil, ¿eh? En febrero vemos. Y mientras los niños en casa sin hacer nada, cuando las actividades económicas para los papás todo pareciera indicar que estarán comenzando ya, en muchos estados del país ya comenzaron, en Puebla un 7 de agosto. No, yo creo que más bien si existe esa posibilidad del regreso al ciclo escolar con un curso remedial, luego a través de un esquema híbrido, creo que hay que hacer todo lo posible, con todas las medidas, con toda la dedicación para que nuestros hijos aprovechen este tiempo. Creo que vale la pena.